Estos pescados son súper poderosos, ¿no es cierto? ¡Sí! Y nosotros tenemos que ser también súper poderosos. Entonces, estos pescados se van a escapar. Y ustedes van a ir a perseguirlos y los pescamos, ¿sí? ¡Sí! ¿Y estos pescados se tienen que ir a pescar? ¡Sí! 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 ¿Estamos muertas? Sí. Ya, ¿viste a vosotros, papá? ¿Sí? ¡No te mueres! ¡No, no! ¡Yo, no, mamá! ¡Ehhh! ¡Ehhh! ¡Una espalda! ¡Una espalda! No hemos venido a dormir, ¿eh? ¡Ya, ya, ya! ¿Qué? ¿Qué? ¡Me voy a sentarte! 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 ¡Fuerte! ¡Entra! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Fuerte!